Bueno, para esos amantes de los camiones, de los trailers, mira lo que nos hemos encontrado aquí, mira. Un Western Star, año 2002. Este tiene, bota 30.000 centímetros cúbicos de cilindraje, pero solo botaba 400 caballos de fuerza. Estos vinieron 6 al principio, es uno de los primeros que vinieron al Ecuador en este modelo. Mira, está 2002, 20 añitos, míralo ahí. Está cargado, bueno, en verdad que para lo que es, viene cargado 4 tubitos, pero bueno, 4 tubitos, pero míralo cómo está. 20 añitos y míralo. Western Star, la estrella del oeste. Mira, así hay que andar con las llantas para que no nos molesten. Mira esa, bien conservado. Yo manejé uno de estos por allá, por el 2011, y la suspensión era bien cómoda, era bien, bien, no es muy rígida. Manejé uno para, de un señor de la Tacunga, apellido Madrid. Pero míralo cómo está, este todavía tiene la pintura original. Lo malo de la pintura roja, es que la pintura roja, tiende a ponerse así, pero bueno. Ya el dueño algún día va a decir, metámosle una pintadita, pero míralo, míralo por delante. O sea, hay unos Western que son como más robustos, como más grandes, pero este, mira. Sus, sus 4 que 5 detalles, pero es el detalle, ¿no? De que este es uno de esos carros que tiene un freno de motor. Vea. Sencillez ante todo. O sea, los carros americanos, no sé por qué, son una cosa sencilla, hecha para trabajar. Vamos a verlo por dentro. Por fuera, vea, esos tanques, mira, Western. Y estamos, vea. A pesar de que ya tiene sus 20 añacos, él está. Vamos a verlo. Miren, eso es lo que yo les decía de Western. Western tiene la cabina. Miren. Nos ponemos de pie, alzamos la mano y casi que aún no tocamos el techo. Esta es la sala de despiece, despiece de sueño, matadero, matadero. Tiene un clóset, vea, para meter todo. Y acá tiene otro, mira. Con su divino niño Jesús. Pero vamos a la parte, mira, el asiento. Este es el asiento del conductor. Pero me dicen que lo han pasado allá, por lo que no le gustaba el track, 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 track. Cerramos la puerta para que veas. El acolchado original. ¿Sí ves? El acolchado original. Sus gavetitas. Acá adelante sí es como incomodillo. Nos sentamos. Oye, el chofer sí es o yo soy muy grande o el chofer es muy pequeño. Pero mira. Vamos a ver. Dejamos la matrícula que me la dieron. Si no, dirán cómo se sabía el cilindraje. Mira. Este es el área del conductor. Mira, el otro día lo vimos en un carro. Todos los carros que son de Norteamérica, Norteamérica. Tienen esto. Esta es una lámpara que tú vas por la carretera de noche. Y si ves algo extraño, por ejemplo, al chupacabras. Lo puedes mirar. Bueno. Y vamos a darle. A ver si prende. Vean. Ah, prima.